El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas, necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas. Con los ojos de María. ¿Qué tal amigos de Radio Natividad? Les saludamos cordialmente desde este, su espacio, con los ojos de María. Hoy, 22 de febrero del año 2021, llegamos hasta ustedes. Como siempre, llegamos hasta ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Les habla la hermana Luz Miriam Giraldo, que bueno, es un placer para mí dirigirme hacia ustedes. Pero hoy también estoy acompañada de Oriana Calderón, que ya los últimos lunes nos ha estado acompañando también aquí en este espacio con los ojos de María. Un saludo cordial también para ti, Oriana. ¿Cómo estás? Hola, Arona. Muy bien. Gracias a Dios. Bienvenida. Gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Así es. Y también damos un muy cordial saludo a todos los hermosos oyentes de nuestra emisora. Esa gente linda del Táchira, ¿no? Y bueno, del mundo entero, porque ahora Radio Natividad llega a tantos lugares del mundo, pues que sea una bendición para todos esta emisora y que a través de todos los programas puedan tener un encuentro con Dios. Eso es lo que deseamos. Pues, como saben, amigos oyentes, este mes de febrero, pues tiene una celebración Mariana muy importante y aunque no pudimos tener el programa ese día porque no había luz, pero no queremos pasar por alto a hablar de uno de los mensajes de la Virgen de Lourdes, ¿no, Oriana? Ay, hermana, yo he leído esa aparición y es muy hermosa. Así es, hermosísima. Como todas las apariciones marianas, siempre tienen un toque especial. La Virgen de Lourdes, 11 de febrero, ya sabemos que Nuestra Señora se presentó a una humilde jovencita, Bernadette Subirous, un 11 de febrero, en Francia. Y bueno, ahora hay un templo hermoso, un templo majestuoso allí en Francia, dedicado a la Virgen de Lourdes, gracias a que esta humilde jovencita dijo sí al mensaje de Nuestra Señora. Pues, como les digo, no queremos pasar por alto uno de los mensajes que la Virgen María dio en esta aparición. Por eso el tema de hoy lo vamos a enfocar en ver el sufrimiento con los ojos de María. ¿Cómo será eso, no? Ay, bueno, hermana, debe ser muy... o sea, nos va a enseñar demasiado ese tema hoy. Así es, por eso les invitamos a continuar en la sintonía, para que después del tema musical nos adentremos en nuestra reflexión. Realmente, ¿quién puede decir que no sufre, que no ha sufrido alguna vez en la vida, no? ¿Quién puede decir que su gozo es pleno, pleno, pleno y total? Pues, ciertamente tenemos felicidades en esta tierra, pero muchas veces tenemos también que derramar lágrimas. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en nuestra vida? ¿Por qué a veces tenemos que padecer, tenemos que sufrir? ¿No sería más fácil pasarla bien siempre? ¿No nos creó Dios para la felicidad? ¿Por qué tenemos que sufrir? Vamos al tema musical y al regreso trataremos de explicar un poco este tema. Ya volvemos. Oh María, quien te haya, haya la vida y alcanzará el favor del Señor. Radio Natividad está presentando Con los Ojos de María. Y bien, pues siendo ya las 5 y 11 minutos de esta tarde tan hermosa que Dios nos regala, comenzamos entonces nuestra reflexión. Agradecemos a nuestra amiga Zayda Cárdenas que nos ha puesto, está en los controles y nos ha puesto esta melodía tan bonita de la hermana Glenda, donde nos habla de cómo María Santísima está siempre a nuestro lado, en esos momentos de dolor, en esos momentos de sufrimiento y de tristeza. Pues, como dijimos antes de ir al tema musical, hoy vamos a inspirarnos en el mensaje de la Virgen de Lourdes. Pero alguno de ustedes me dirá, hermana, ¿pero qué tiene que ver Lourdes con lo que usted va a hablar del sufrimiento? Pues, nos vamos a inspirar en una palabra que le dijo la Santísima Virgen a Bernardita. No te prometo hacerte feliz en esta tierra, pero sí en el cielo. Yo quisiera que Oriana nos hablara un poquito al respecto de esto, ¿qué significará esta palabra de la Virgen? ¿Por qué ella nos habla o le dice a Bernardita que no le promete la felicidad aquí? Sí, hermana, ciertamente esa frase es muy, bueno, muy profunda de la Virgen María Santa Bernardita, porque ella logró el culmen de todo lo que nosotros quisiéramos, es ver a la Virgen, hermana. Ay, sí. O sea, nada más y nada menos a la Virgen, que eso debió haber sido hermoso. Y ella, ¿cuánto no sufre aquí en la tierra? Ella sufrió que le escupían, la difamaban, le hicieron un pocotón de cosas, pero ella, y eso que ella vio a la Virgen, no es que, o sea, vio a la Virgen, pero sufrió, sufrió y llevó ese sufrimiento de la mano de la Virgen y creyó en esas palabras que le dijo la Virgen María, de que ella no iba a ser, no le prometía nada aquí en la tierra, sino en el cielo. Y se agarró de esas palabras y, bueno, es una fantasia. Así es, así es. Realmente, en muchas ocasiones creemos que el seguimiento de Dios, estar cerca de Dios implica ser felices, que no haya problemas, que no haya ningún obstáculo, que todo transcurra, digamos, como en la plenitud. Sin embargo, no podemos olvidar las palabras de nuestro Señor, ¿no? Hay una, hay implícita una relación entre el sufrimiento y la felicidad, ¿no? Dice nuestro Señor en San Mateo, capítulo 5, en el sermón de la montaña, en las bienaventuranzas, bienaventurados los que son pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Bienaventurados los pacientes, porque recibirán en herencia la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y así continúan las obras, las bienaventuranzas. Hay una relación entre ese sufrimiento y esa promesa que Dios nos ofrece. Normalmente, pues, siempre buscamos la felicidad y buscamos el no sufrir, ¿no? Cualquier dolorcito tratamos de aliviarlo. Pero no nos damos cuenta de lo que significa el sufrimiento, el valor del sufrimiento. ¿Cuántas veces nosotros sufrimos y ese sufrimiento queda como inválido para la vida eterna? Cuando pudiéramos unirlo al sacrificio redentor de Cristo y merecer para el cielo. Es decir, Dios nos deja sufrir aquí en la tierra muchas veces con la idea de que nuestra recompensa sea mayor en el reino de los cielos. No podemos olvidar que esta realidad terrena es pasajera. Lo que nos ocurre aquí en la tierra pasa, todo pasa, ¿verdad? Como dicen los santos, todo pasa, solo la eternidad permanece. En cuantos momentos difíciles atravesamos y, sin embargo, bueno, pasaron, ya pasaron. Pero si esos sufrimientos los unimos a Cristo, nos habremos, bueno, habremos obtenido una recompensa eterna, una promesa celestial que será la recompensa eterna, ¿verdad? Bueno, hermano, y también a veces, si usted me hubiese dicho esto antes, yo diría, ¿pero por qué sufrir por Cristo? O sea, no entiendo si Jesucristo quiere que yo sea feliz, ¿para qué va a querer que sufra? Pero Él también sufrió en la cruz y sufrió por nosotros. ¿Y por qué nosotros no podemos sufrir un poquito por Él? Porque comparado con el sufrimiento de Jesús, no es nada, nada de nada. Así es, así es. Dice San Pablo en Romanos 8, 17. Oh, Señor, que yo padezca contigo para ser contigo glorificado. Cristo nos enseñó que a la resurrección se llega a través de la cruz. Y por eso también dice San Pablo, completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. No es que la cruz redentora de Cristo no haya tenido suficiente valor para redimir a la humanidad, claro que sí. Pero quiere contar con nuestro sufrimiento, con nuestra ofrenda, con nuestro dolor, para hacerle presente nuestro amor, ¿no? Así como cuando una persona sufre y nosotros nos acercamos y le decimos, caramba, amigo, yo estoy contigo, yo estoy aquí en las buenas y en las malas, te acompaño. De alguna manera también cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros pasamos momentos difíciles, nos unimos a Cristo y le podemos decir, Jesús, yo voy contigo y tú vas conmigo. Nos hacemos amigos y como dice Carlos de Foucault, cuanto más abrazamos la cruz, más cerca estamos de aquel que fue clavado en ella. Vamos a un tema musical y al regreso continuaremos de por qué Dios permite el sufrimiento. Recuerden que pueden escribir al 0424-243-5169, hacer sus comentarios, hacer preguntas, pero sobre todo solicitar oración. Recuerden que tenemos la campaña del reinado de María para unirnos en oración y que cualquier situación difícil que estés atravesando, amigo oyente, puedas contar con personas que rezan por ti. 0424-243-5169 Vamos al tema musical y ya regresamos. Lejos de tu espíritu, estás escuchando tu espacio con los ojos de María a través de Radio Natividad. Junto a ti María, qué bonito es estar siempre junto a ti María. Realmente debemos aprender esa ciencia porque el mismo Dios, al hacerse hombre, quiso estar junto a María. Por eso la buscó como madre. Si Dios mismo buscó a María para estar cerca de ella, cuánto más debemos nosotros buscar también a esta madre celestial para estar junto a ella. Y mucho más en los momentos de dolor y sufrimiento. Ella es la que alivia cualquier dolor. Por eso estaba al pie de la cruz. Por eso en los momentos difíciles sabemos que contamos con una madre solícita y protectora. Así que animémonos, amigos oyentes, realmente a tenerla siempre presente, a estar siempre junto a María. Es la mejor solución para cualquier dificultad. Y esa profecía presenta en forma como hiperbólica, no como un poco exagerada, pero ciertamente real. La felicidad de los tiempos mesiánicos, cuando la situación de Israel sea completamente renovada y vuelvan a quedar restablecidas las relaciones de amistad entre Dios y su pueblo. También, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, nos dice una gran alegría despertará que es para todo el pueblo. Es una alegría espiritual que surge también cuando estamos en medio del sufrimiento. Muchas veces, si nosotros ese sufrimiento lo llevamos con Cristo, podremos experimentar ese gozo profundo de saber que Dios está conmigo, aunque sea grande el dolor y aunque sea grande el sufrimiento. Saber que Dios está presente, que Dios está conmigo, eso es lo que da alegría y felicidad. Pero vamos en este segmento a hablar por qué Dios permite el sufrimiento. Hermana, yo me he dado cuenta de algo con las vidas de santos que he leído, que mientras más el hombre se acerca a Dios, más sufrimientos le llegan. Eso, o sea, es como un denominador siempre en todas las vidas y me llama mucho la atención. Efectivamente, Oriana, pues es así y cualquiera de nuestros oyentes lo podría confirmar. Muchas veces decimos, pero es que yo llevaba una vida mala y me iba como mejor. Y de repente empecé a cambiar de vida, empecé a ir a la iglesia, empecé a ir a misa, a rezar el rosario y se me vinieron todos los males juntos. ¿Por qué ocurre eso? Pues recordemos que la Sagrada Escritura nos dice, si te allegas a servir al Señor, prepárate para la prueba. ¿Y por qué prepararnos para la prueba? ¿Por qué viene el dolor y el sufrimiento justamente en esos momentos? Porque el oro se prueba en el crisol y el hombre justo en el crisol del sufrimiento. Tenemos el ejemplo clarísimo del santo Job. ¿Tú lo has leído, Oriana? Sí, hermana, ¿cuántas cosas no le vinieron a Job? Muchísimas. Así es, y fue precisamente porque estaban paseando Dios y el enemigo, ¿no? Y de repente Dios le dice, ¿has reparado en mi siervo Job? Entonces el diablo le responde, claro, pues sí, te sirve porque a él le va bien en todo y lo tiene todo. Y como quien dice que no tiene razón para... Tiene una vida muy buena, tenía una vida muy buena. Así es. Entonces el Señor le dijo, bueno, pues te doy permiso de que lo tientes, pero a él no lo toques. Y fue cuando de repente comenzaron todas las tragedias sobre Job. Pero siempre Job supo decir, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Y fue ese momento crucial de su vida cuando Dios pudo comprobar que Job era un servidor de verdad. Es decir, la prueba lo que hace es delatar ante Dios y ante los seres humanos, ante todos los que nos rodean, que servimos a Dios por él mismo, no por lo que él nos da, no porque estemos bien, lo seguimos y nos portamos bien, sino porque, bueno, él es nuestro Dios y Señor y merece nuestro seguimiento. De hecho, ha habido santos a los que Dios mismo les pide, quieren sufrir también, porque además de ser el sufrimiento un crisol que nos prueba y que nos purifica, también lo que hace es unirnos más a Cristo y ayudarle a, como quien dice, a llevar el peso de los pecados de la humanidad. Sí, hermana, yo estaba viendo ahí en la aparición de Fátima, en la primera, donde la Virgen por primera vez se le aparece a los tres pastorcitos, ella les habla del cielo, pero directamente después les dice, les habla de que ellos se quieren ofrecer a Dios para soportar todos los sufrimientos que él quisiera enviarles, en acto de desagravio por los pecados con que he ofendido Dios y por la súplica y conversión de todos los pecadores. Entonces, ¿cuántos pecados de nosotros no fueron repagados por esos tres niños con sus hijos? Exactamente, exactamente, eso es lo que Dios busca, busca almas generosas que le digan, Dios mío, así como tú estuviste en la cruz, yo también estoy en la cruz de un lecho, por ejemplo, una persona enferma, una persona enferma puede merecer para los demás muchísimo. Fíjense que esto que con los cuenta Oriana de los tres pastorcitos de Fátima eran niños, niños a los que la Virgen les dijo, quieren ofrecerse a Dios para soportar todos los sufrimientos que él quiera enviarles y ellos dijeron, sí, queremos. Entonces la Virgen les respondió, mucho tendrán que sufrir, pero la gracia de Dios los fortalecerá. Amigos oyentes, digámosle a Dios que puede contar con nosotros, que cualquier dolor, cualquier sufrimiento, cualquier pesadumbre, cualquier tristeza, se la entregamos a él para que en sus manos sea redentora. Nuestros actos virtuosos, nuestros actos de dolor y sufrimiento pueden redimir a la humanidad si lo unimos a la cruz de Cristo. Por eso animémonos, ¿no, Adrián? Nuestro sí puede salvar muchas palmas, hermano. Así es. Por eso vamos a un tema musical y al regreso continuaremos viendo cómo aprovechar el sufrimiento. Radio Natividad está presentando Con los Ojos de María. Pues efectivamente, acompañemos a la Virgen María. Quiero ser como tú, María. Viendo ese tema que estamos tratando de cómo ver el sufrimiento con los ojos de María a raíz de la experiencia de la vida, diría yo, ¿verdad, Oriana? Porque todos hemos pasado momentos difíciles. Y yo creo que si comenzamos a preguntar a todos los oyentes, nos van a decir, claro que sí, en algún momento hemos tenido un momento difícil. Sí, pues será la pérdida de un ser querido, será una enfermedad, será una frustración personal, un infortunio económico, cualquier tipo de sufrimiento que nos hace derramar lágrimas y que nos hace muchas veces incluso preguntarnos, ¿por qué a mí existe Dios? Si Dios existiera, como quien dice, no tendría por qué ocurrir esto. Muchas veces pasa eso, ¿verdad? Sí, hermana, siempre nos andamos preguntando, ¿por qué a mí? Y a veces decimos, pero Dios mío, ¿no ves lo que me está pasando? Entonces, por lo menos a mí cuando yo, bueno, hablo con las personas, sobre todo en esos momentos donde la persona te cuenta dificultades muy grandes, sufrimientos muy profundos. A mí me gusta comentarles que el alma es como un metal que podemos, digamos, si tuviéramos un metal y lo quisiéramos limpiar y pulir, le ponemos un limpiametal, ¿no? ¿Tú has visto alguna vez, Soriana? Los pañitos. Si le echamos al metal, supongamos que tenemos una copita de metal o, bueno, cualquier utensilio de metal, le ponemos un líquido que se llama limpiametales y el metal queda negro, ¿sí lo has visto? Sí, sí, es como para pulirlo, ¿no? Exactamente. El material queda negro, 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 feísimo, horrible. Si esta piecita pudiera hablarnos, diría, ¿pero qué están haciendo conmigo? Me están... Me están dejando peor. Exactamente, me están poniendo negro. Pero el metal no sabe que después le pasamos el pañito y quedará resplandeciente, brillante, brillante. Algo similar hace Dios con nosotros. El sufrimiento es como echarnos ese limpiametal y dejarnos negros sin que podamos ver nada. Y si pudiéramos recriminarle a Dios, diríamos, pero Dios mío, ¿no ves lo que me estás haciendo? Me estás poniendo negra. Pero Él me diría, aguanta un poco, hija, porque después te pasaré el pañito y quedarás resplandeciente. Y es esperar un poco, es nuestra vida. Espera un poco, porque en la eternidad te haré feliz. En la eternidad ese sufrimiento será una perla preciosa que adorne tu corona. Si tú llevas el sufrimiento como Dios quiere, te prepara Dios una corona de gloria en el cielo en premio de tu dolor y tu sufrimiento llevado con paciencia. ¿Cuántos santos no quisieran volver a la tierra otra vez para sufrir más por Jesucristo? Sí, parece mentira, pero es así. Sufrir por Jesús no por masoquismo, no porque nos agrade sufrir, sino porque hay un Dios redentor que quiso pasar el dolor y el sufrimiento para salvarnos. Y entonces en la medida que nosotros suframos, nos configuramos con Él. No es buscar el dolor por buscar el dolor, claro que no. Aunque ciertamente a veces, y sobre todo en este tiempo de cuaresma, debemos hacer sacrificios. Pero es sobre todo aceptar el sufrimiento que venga con una sonrisa, con un Dios mío, que se haga tu voluntad, con un amén. Así como lo hizo la Virgen. Entonces diríamos, ¿cómo aprovecharnos del sufrimiento? Yo diría, para responder prácticamente y brevemente, miremos cómo sufrió la Virgen. Y en primer lugar quisiera destacar la Anunciación, por ejemplo. Fue un momento de gozo, ¿no? Claro, hermana, se apareció el ángel con su majestad que venía con el mensaje de Dios. Exactamente, era un momento de alegría, de felicidad. El ángel visitó a la Virgen María. Pero fue un momento de sufrimiento también, porque lo que se le pedía era nada más y nada menos que ser la madre del Mesías Redentor. La Virgen María quizá conocía las profecías. El profeta Isaías habla perfectamente sobre el Mesías Redentor. Y era pues el siervo de Yahvé, ese siervo que tenía que sufrir, que iba a ser ultrajado, que iban a mesar sus barbas, que iba a ser crucificado. En fin, la Virgen María ya tenía como un preanuncio de lo que suponía aceptar ese mensaje. Y fue valiente y dijo sí, pero eso le supuso renunciar a muchas cosas, ¿no? Sí, hermana, y también el sufrimiento de que tener al Hijo de Dios en un portal de Belén debe ser muy... O sea, no tener nada que darle al Hijo de Dios debe ser terrible, hermana, terrible. Sí, un sufrimiento muy grande. ¿Cuántas veces los padres de familia experimentan esto? Sobre todo ahora en estos tiempos cuando la economía a veces se hace más difícil, pues realmente el Hijo le pide algo y pues no tengo para darte todo. Por ejemplo, un día, Oriana y queridos oyentes, les quiero contar una experiencia que tuve en una misión. Uno de los señores de allí, de los hogares que visitamos, era un barrio muy pobre, me dijo, hermana, ¿sabe qué es doloroso? Acostarte y saber que al día siguiente no tienes nada para darle a tus hijos. ¿Qué dolor tan grande? Porque para un padre de familia, una madre de familia, lo más glorioso y lo hermoso es poder ofrecer a sus hijos todo lo que necesiten. Y qué frustrante es saber que no le puedo dar todo lo que esa persona, lo que le quisiera dar a esa persona. ¿Cuánto más la Virgen, sabiendo que se trataba del mismo Dios y no le podía dar ni siquiera una cuna? Ni siquiera un trapito con el que envolverlo, hermana, nada. Estuvo rodeado de animalitos. Sí, realmente es muy duro. Pero vamos entonces a seguir contemplando la figura de la Virgen. Vamos a un tema musical mientras que cada uno de ustedes, amigos oyentes, se interioriza. Al regreso leeremos algunos mensajes que han llegado. Invitamos a todos los oyentes a unirse a la campaña de oración del reinado de María. Si quieren alguna intención, recuerden, 0424-243-5169. Vamos al tema musical y al regreso continuaremos viendo cómo ver o aprovecharnos del sufrimiento con los ojos de María y siguiendo su ejemplo. La volvemos. Ya estamos de nuevo con ustedes en este espacio con los ojos de María a través de Radio Natividad, como nos dice el audio. Sí, María, acepto. Eso es lo que tenemos que decirle todos los días a Dios, a la Virgen. Sí, acepto. Acepto llevar el dolor y el sufrimiento. Recordemos que la salve nos lo dice. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Y hay una parte donde dice que es un valle de lágrimas, ¿no? Que este es un valle de lágrimas, pero que confiamos alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente esa la esperanza del cristiano, que el sufrimiento no debe parar aquí. El sufrimiento es redentor si lo ofrecemos a Dios, pero sabemos que tiene una corona de gloria. Vamos a leer unos mensajitos para luego no echarnos el tiempo encima y continuamos con la reflexión. Puedes leerlo, por favor. Un gran saludo para la señora Loida. Que Dios la bendiga. La encomendamos en nuestra oración. Buenas tardes, hermana Luz Miriam. Nos imagina la alegría tan inmensa que me da escucharla. De nuevo, bendito sea Dios. Soy Marta San Cristóbal Bellavista. Quiera Dios la acuerdes de mí. Claro que sí, señora Marta. Dios la bendiga y la guarde. Un saludo y la encomendamos en nuestra oración. Ojalá se una también al reinado de María. Buenas tardes, bendiciones. Soy William de La Grita, misionero. Quiero compartir estas dos citas, San Lucas 11.27 y San Lucas 1.45, porque es dichosa la Virgen. Qué bonito, pues, amigos oyentes, busquen en sus Biblias, porque ahora ya no nos da tiempo. Bueno, si nos da tiempo, lo leemos, pero si no, por favor, lean en sus casas San Lucas 11.27 y San Lucas 1.45. Gracias, William, por compartirnos estas citas bíblicas y estar en sintonía de nuestro espacio. Buenas tardes, hermana Luz Miriam. Me alegra escucharla. Dios la bendiga. Por favor, oren y recen por mí. Tengo mucho miedo cada vez que algo en mi vida cambia. Desde niño ha sido muy difícil para mí aceptar los cambios de la vida. Sufro cada vez que eso sucede. Tengo miedo y me paraliza y estresa cada vez que esto sucede. Un nuevo trabajo, la muerte de un ser querido, un amigo que se va, etc. En este momento me vuelve a suceder y me cuesta tomar decisiones. No sé cuál es la decisión correcta y si luego me arrepentiré. Un abrazo. Dios la cuide. Amén. Igualmente. Bueno, ciertamente que estamos sometidos a los cambios, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos estamos en ese plan, ¿no? Cambiar de lugar, cambiar de edad, cambiar de amistades, cambiar de colegio, de universidad. Pero es muy importante, amigo oyente, que recuerde siempre que Dios está presente. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? El tener a Dios a nuestro lado y a la Santísima Virgen que como madre nos custodia, nos protege y bajo su amparo, su manto nos ampara, pues es algo que nos debe llenar de alegría y de satisfacción. Así que, pues a seguir adelante y sabiendo que Dios nunca nos abandona y que todo lo de aquí se pasa. Todo lo de aquí es como casi que de mentiras, ¿no? Porque la verdadera patria y el verdadero gozo y nuestra verdadera vida está en el cielo. Por eso la Virgen le dijo a Bernardita, No te prometo hacerte feliz aquí, pero sí en el cielo. Pensar en el cielo nos debe llenar de profunda alegría. Dios les bendiga, ore por mí, Lesia Yanez Ramírez Carlos Sama. Por supuesto, la ponemos en nuestra oración también y en el reinado de María. Hermanas, bendiciones. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando la noche se acerca y se oscurece la fe, cuando el dolor nos oprime y la ilusión ya no brilla, cuando nos llega la luz y nos sentimos felices. Amén. Pablo Ruiz, San Cristóbal, Barrio Obrero. Así es. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Antes de ir al tema musical, justamente queremos destacar esa gran importancia de permanecer como María al pie de la cruz. ¿Tú qué nos dices, Oriana, respecto a ese gran dolor? Eso de verdad que fue ya el tope del dolor de la Virgen María. Estar viendo cómo a su hijo, que sabía que era Dios, lo estaban clavando en la cruz. Lo estaban torturando, lo estaban insultando, le instaban a bajarse de la cruz y se burlaban de él, creyéndolo como alguien que estaba con una farsa, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto, Oriana? Que el dolor de la Virgen fue inimaginable, hermana. O sea, nosotros no nos podemos imaginar cuánto dolor sintió la Virgen en ver a su hijo cuando cada clavo atravesaba su piel, con esas espinas, cada latigazo, porque no es como nos los presentan en las películas. Es peor porque quedó sin piel, no pareció humano. O sea, no me imagino cuánto sufrió la Virgen en ver hacia su hijo, pero ella sabía que eso debía pasar. Ella sabía eso. Así es. Por eso, amigos oyentes, les invito a que siempre que estemos pasando un momento difícil, vayamos al Calvario. Vayamos a ese monte santo donde Cristo está ofreciendo su vida por nosotros. Y esto ocurre todos los días en la celebración de la Santa Misa. Es el sacrificio redentor de Cristo. Cuando vamos a la Santa Misa, recordemos que allí está María al pie de la cruz. Y junto a ella ofrezcamos nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestras lágrimas, nuestro dolor. Digámosle a la Virgen que nos ayude a mirar al crucificado. Y le digamos, Jesús, tú sufriste eso por mí. Ahora yo quiero sufrir esto por ti. Quiero unir mi dolor al tuyo para redimir también los pecados de la humanidad. Y como María, digamos, sí, Señor, acepto. Por eso Simeón, cuando en la presentación del niño Jesús le dijo, una espada te traspasará el alma. Era el pronóstico de ese momento tan cruel y tan crucial. Pero lo que mantuvo a María fue la esperanza de la resurrección. Recordemos, la Virgen le dijo a Bernardita, no te prometo hacerte feliz aquí en la tierra, pero sí en el cielo. La resurrección. Jesús en las bienaventuranzas dice, bienaventurado el que llora porque será consolado. Bienaventurado el pobre. Bienaventurado el que sufre porque vendrá la recompensa, es decir, vendrá la resurrección. Jesús en la cruz, en el Calvario, sabía que moría, pero sabía que al tercer día resucitaría. También tú, amigo oyente, ahora sufres quizás, pero vendrá la resurrección. Vendrán momentos mejores. Detrás de las nubes siempre brilla el sol. Vamos al último tema musical y al regreso rezaremos las tres Ave María. Cuaresma. Tiempo para reflexionar. Bueno, ya estamos terminando nuestro espacio de hoy. Leemos un último mensaje que llega para ya dar inicio a las tres Ave María. Nos dice también el misionero William, gracias a ustedes, hermanas, por tan bello programa y a Radio Natividad, siempre en sintonía de toda la programación. Bendiciones. William, misionero de la Grisa. Bueno, pues, amigos oyentes, recordemos lo que hemos estado hablando toda esta tarde sobre la importancia de mantenernos en oración al lado de la Virgen, en cercanía a ella, por más dolorosas que sean las circunstancias, por mayores que sean los sufrimientos, siempre hay un Dios que nos atiende, que nos custodia y una Madre Santísima que nos guarda en su inmaculado corazón. Por lo tanto, cuando venga el dolor en tu vida, ofréceselo a Dios por medio de María. Vamos entonces a rezar tres Ave Marías, encomendando todas las intenciones que nos han sido confiadas. Recuerden, amigos oyentes, que pueden inscribirse en el Reinado de María, una campaña de oración a nivel mundial para encomendar cualquier necesidad. Simplemente consiste en rezar tres Ave Marías o el Rosario, a cualquier hora, en cualquier lugar, uniéndose a nuestra oración. Nosotros vamos a orar por tus intenciones y tú por las nuestras. Entonces, los que estén interesados, pueden escribir a este teléfono que hemos dado a lo largo del programa, 0-424-243-5169. Vamos entonces, Oriana, a rezar por todos nuestros amigos oyentes, todas sus intenciones, por los enfermos, sobre todo los de COVID, pero todos en general, los que faltan por tratamiento, los que están privados de libertad, los niños, los jóvenes, en fin, tantas intenciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbrame de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbrame de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbrame de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, les recordamos que este espacio con los ojos de María, ahora en nuevo horario también, de lunes de 5 a 6, también está los martes de 1 a 2 de la tarde con el Señor César y Eva Cuberos, nuestros hermanos en Cristo, que nos ayudan también con la transmisión del espacio los martes. Entonces, mañana, sintonicen también con los ojos de María de 1 a 2 de la tarde. Agradecidos con todos ustedes. Gracias, Oriana, por acompañarnos. Gracias a usted, hermana. Recordemos que estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Gracias a Zayda Cárdenas, que nos prestó ayuda en los controles, y a ustedes, amigos oyentes, por estar en sintonía. Que Dios y María Santísima los bendiga. Con los ojos de María. Levanta tus ojos y encuéntrate con la mirada materna de Santa María. Déjate guiar por ella. Te esperamos el próximo sábado.